Y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, el Hospital Universitario del Valle y Fundamor, estarán realizando una jornada de pruebas gratuitas para todos los ciudadanos que quieran realizarse exámenes de VIH. Hasta el 2017 en el departamento del Valle habían registrados 1.595 casos de personas con VIH SIDA. Según el médico internista e infectólogo Ernesto Martínez, el Valle del Cauca es un departamento donde la enfermedad se ha propagado en los últimos años. Cali y el Valle es una de las regiones líderes en Colombia con nuevos casos de VIH. Así que estas estrategias son importantes en todo el país y en todo el mundo, pero en ciudades y países como Colombia, donde todavía nos falta identificar muchas personas positivas, es crucial. Hoy se estará llevando a cabo en el Hospital Universitario del Valle, una jornada donde las personas podrán realizarse de manera gratuita la prueba del VIH. Estamos en una campaña para la realización de pruebas de alta sensibilidad, de entrega inmediata para el diagnóstico de VIH. Es un convenio, es una alianza que tenemos entre el Hospital Departamental, Reviva y Fundamor. Pues la idea es que hoy vamos a estar hasta las 4 de la tarde y extendemos la invitación a todos los caleños para que vengan el día de hoy, se hagan la prueba porque es muy importante uno conocer el diagnóstico. En el marco de la conmemoración internacional del Día de la Lucha contra el SIDA, las diferentes entidades esperan que las personas tomen conciencia de la importancia de hacerse la prueba del VIH.